Música 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 Vamos caminar al cine A ver la pelicula Colado Se esta Miguel Raymond Nash La Bobada Y que más No se Aquí vamos de colado Jajaja Vamos de colado Yo sabia que en ese cine daban pelicula dominicana Pero No me acordaba es verdad Que yo vi la pelicula dominriqueño Tu la viste? Si, aqui En el cine de la 161 Pues si, estamos de camino A diario Música 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 y son las 5 bueno, ahora mismo son las 6 pero está muy temprano y nada, estamos aquí en un supermercado haciendo tiempo vamos a chequear a la lotería a ver si no se acaba si no está bien para la puerta para la próxima para la próxima no pierdan la fe no pierdan la fe no pierdan la fe y no pierdan la fe y no pierdan la fe ¿como estuvo la película? muy buena muy buena en verdad dio mucha risa si ya sabemos está debajo de lluvia si, es un aguastero salimos del cielo está lloviendo nachel, ¿qué dices de la película? ¿qué dices de la película? muy bien muy bien ¿dices de la película? ¿dices de la película? tienes que gocear porque hay mucha bulla ¿dices de la película? oh, la película estaba... jajaja estaba buena, sí, pues estaba interesante chistosa como toda la película dominicana siempre dio mucha risa en verdad claro, si era de Raymond y Miguel tenía que ser chistosa sí, eso lo me lleve el humor ajá y tú, Diana, ¿qué dices? ¿te gustó la película, Diana? ¿eh? sí ¿te gustó? mmm